La pintura vuelve a ser protagonista en nuestras salas de exposiciones. En esta ocasión, Fernando de Marta expone parte de su obra pictórica en nuestro museo. La imagen de nuestros pueblos, a veces dura pero llena de luz, contrastando la arquitectura tradicional de nuestros pueblos con un paisaje luminoso repleto de vida y naturaleza. Para aquellos que seguimos luchando por nuestro territorio, es una exposición que no te puedes perder. ¡Te esperamos! ¡Ven a verla! ¡Ven a verla! ¡Ven a verla! ¡Suscríbete al canal!